Música Vale, ahora dejamos la bachata y vamos a pasar a la salsa Me voy a colocar para que veáis también las direcciones Vamos a empezar con la pierna izquierda delante y la derecha atrás ¿Vale? Entonces, este sería el básico de salsa Voy delante y junto, atrás y junto Me pongo así para que me veáis bien No es llevo y llevo y llevo la pierna y llevo la pierna, no Tengo que llevar la pierna y el peso 1, 2, 3, 5, 6, 7 Y 1, 2, 3, 5, 6, 7 Entonces, importante ir con el peso para volver e ir con el peso para volver Siempre arranco con la izquierda delante, izquierda, piso derecha, vuelvo a juntar la izquierda y salgo derecha, vuelvo izquierda y junto con derecha Aquí, en la bachata, el 4 y el 8 lo utilizábamos para tocar y aquí lo vamos a utilizar para hacer una pausa ¿Vale? Nos vamos a quedar en el sitio aprovechando esa pausa para cambiar el peso de una pierna a la otra Entonces, si yo voy con la izquierda y vuelvo, el 4 lo utilizo para cambiar la pierna, para llevar el peso atrás, con la derecha y volver Con los tiempos sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Me pongo así para que me veáis bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Un poquito más rápido 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Al frente, otra vez Y 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Y 1, 2, 3, 5, 6, 7 Igual que en la bachata, todos los pies tienen que ir al mismo ritmo No vale, hacer más rápido este y más lento atrás ¿Vale? Todo el rato, mismo ritmo Una vez que empezamos con un ritmo, lo mantengo En el caso de la música, ya nos la marca ella ¿Vale? Vamos a hacer esto y lo mismo hacia el lado Esto sería el básico normal en línea Ahora lateral Igual Izquierda Y Junto Derecha Y Junto Izquierda Y Junto Abro Siempre Uno de los lados Para volver a juntar No llevo El otro pie Esto no Yo Abro un lado Y junto Abro un lado Y junto Abro Junto Abro Junto Y abro Junto Abro Junto Lo mismo que hacemos cuando vamos adelante Abro Junto Abro Junto Abro Junto Abro Junto Entonces otra vez Lateral con izquierda Un Dos Tres Cinco Seis Siete Un Dos Tres Cinco Seis Siete Un Dos Tres Cinco Seis Esto Aquí lo mismo Un básico entero es la suma de los ocho tiempos Entonces un básico normal en salsa sería el ir adelante y el ir atrás Porque suma los ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho El lateral lo mismo Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ahora vamos a practicar esto con música Cuando vayamos a hacer el cambio del básico normal al básico lateral Vamos a arrancar siempre con la izquierda Entonces Un Dos Tres Cinco Seis Cambio Un Do Tres Cinco Seis Siete Un Dos Tres Cinco Seis Y Cambio Un Dos Tres Cinco Seis Siete Uno Dos Tres Cinco Seis Cambio Un Dos Tres Cinco Seis Siete Un Dos Tres 5, 6, 7 y 1, 2, 3 y 5, 6, 7 acordaros siempre de juntar y luego ir ¿vale? siempre que nos vaya a tocar la izquierda